Cuando Dios fue este cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Y mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor El vino a mi corazón El vino a mi corazón Estoy feliz con mi vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Ya no voy por la senda que el mar me trazó Donde solo encontré confusión Mis errores pasados Jesús las borró Cuando el vino a mi corazón El vino a mi corazón Y el vino a mi corazón Soy feliz con mi vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Cuando Dios fue este cambio operado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Y mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo su amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Feliz con mi vida que Cristo me dio Cuando el vino a mi corazón Él vino a mi corazón Y la sombra de duda oscurece su amor El amor que me trajo el perdón Y la sombra de duda oscurece su amor Y la sombra de duda oscurece su amor Cuando el vino a mi corazón Cuando el vino a mi corazón Con mi corazón Le vino a mi corazón Construimos El vino a mi corazón Seguimos Y la sombra de duda oscurece su amor HNext 기�logos www.setzirorrholuts.org Hay situaciones difíciles de entender Cuando no tienes a dónde ir ni quieres ser Se cierran puertas, se ausentan los amigos ¿Cómo seguir si se acaban los caminos? Desesperada en mi angustia y dolor Con fuerza al vista clamó en su acción Así lo clamo en sincera oración De lo profundo gritará mi corazón Que me diera nada como de paloma Yo volvería hasta encontrar La solución de este grave problema Este problema que me hace durar No es necesario a la tensión no va No es necesario volar para escapar Cristo Jesús es amigo perdonero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si muchos te han fallado Pero mi Dios nunca fallará Confía en Él Y Él te ayudará Aleluya Que me diera nada como de paloma Yo volvería a la tensión no va Yo volvería hasta encontrar No es necesario No es necesario por la tensión no va Cristo Jesús es amor Verdadero Si otros te han fallado Él no te va a fallar Si otros te han fallar Si otros te han fallado Él no te va a fallar 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 ¡Gracias! Lo llevaron al calvario Cargando en una cruz Y con ascotes le daba cuando caía mi Jesús Viendo en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sofreó por mí Viendo en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sofreó por mí Una corona de espinas En su frente él llevó Gotas de sangre caía en el rostro de Jesús Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sofreó por mí Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sofreó por mí Abrieron sus lindas manos Con esos clavos tan grandes Los golpes tan dolorosos Los soportó mi Jesús Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sofreó por mí Siento en el alma un gran dolor Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sofreó por mí Siento en el alma un gran dolor Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sufrió por mí Siento en el alma un gran dolor Porque mi Cristo sufrió por mí Oh Dios mío dame fuerzas Para poder vencer Hasta tan que me persigue Y sin ti no podré vencer Oh Dios mío dame fuerzas Dame más fe y valor Padre No me dejes por favor Padre no me dejes Te seguiré cantando mi Señor Grandes son tus maravillas Porque tú eres El único quien perdona Mis pecados Por todo lo que fui Por todo lo que fui Por todo lo que fui Y sin ti no podré vencer Padre Padre No me dejes por favor Padre No me dejes Te seguiré Te seguiré Y sin ti no podré vencer Por todo lo que fui Por todo lo que fui Y sin ti no podré vencer Y sin ti no podré vencer Por todo lo que fui Ay, y sin ti no podré vencer Y sin ti no podré vencer Y sin ti no podré vencer Te seguiré Y sin ti no podré vencer Ay, te seguiré Gracias por ver el video 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 Cada día quiero hacer Cerca de ti Cerca de ti Y si encuentro pruebas Cerca de ti Cerca de ti No hay en Jesús Para el hombre pecador Si tú quieres descansar Entregaré tu corazón Venir a mi Venir a mi Dice Señor Los cargados y cansados Te canso eterno Ofrezco yo A todo A todo hombre Perdón Perdón Soy nuestro nombre Pago del cielo En que tú puedes hallar Perdón Solo Jesús Solo Jesús Hijo de Dios Perdón Perdón Y perdón Y paz Y paz Dice Señor, los cargados y cansados Descanso entero, ofrezco yo A todo hombre perdido Dulce descanso hay en Jesús Para el hombre pecador Si tú quieres descansar Entrégale tu corazón Venir a mí, dice Señor Los cargados y cansados Descanso entero, ofrezco yo A todo hombre perdido No hay otro nombre bajo del cielo En que tú puedes hallar perdón Solo Jesús, Hijo de Dios Perdón y paz eterna Venir a mí, dice Señor Los cargados y cansados Descanso entero, ofrezco yo A todo hombre perdido Música Hoy te invitamos amigo A gozar de dicha eterna Si no desprecias te digo Mañana atardecerá Decídete, decídete Decídete, decídete Las puertas se cerrarán Decídete, decídete Que aún abiertas están Música Música Mira la hora ya viene Música Cuando quieras aceptar Música Muy tarde y muy lamentable Será verte llorar Música Decídete, decídete Decídete, decídete Las puertas se cerrarán Música Decídete, decídete Que aún abiertas están Música Música Hoy te invitamos amigo A gozar de dicha eterna Música Si no desprecias Si no desprecias te digo Música Mañana atardecerá Música Decídete, decídete Decídete Las puertas se cerrarán Música Decídete, decídete Que aún abiertas están Música Música Alza tus ojos y mira Música La dádiva del Señor Música Pides con toda tu alma Agua, vida y salud Música Música Decídete, decídete 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 Las puertas se cerrarán Música Decídete, decídete Decídete Que aún abiertas están Música 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 Yo quisiera hablarte del amor de Cristo Música 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 Mis pecados Por su amor Y su bondad Mi alma llena Estaba de tristeza y llanto Llena estaba de miseria y de dolor Con ternura Cristo me tendió su mano Y me guió por el sendero del amor Nadie pudo amarme como Cristo Es incomparable su amistad Solo el dolor del pecador Por su amor Y su bondad Música Yo quisiera hablarte del amor De Cristo Música Pues en él hay un amigo Fuerte y fiel Música Por su gracia transformo Mi vida entera Música Música Lo que en esta vida debo solo a él Música Música Nadie pudo amarme como Cristo Música Música Es incomparable su amistad Música 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 Cada día viene a darme un nuevo aliento Música 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 Hasta que en el cielo pueda ver su paz Nadie pudo amarme como Cristo Es que incomparable es mi amistad Solo él pudo vivir mi pecado Por su amor y su verdad Por su amor y su verdad